A full, con muchísimos invitados. Hasta deporte hemos metido hoy. Hemos estado, mirá, al palo y los vamos a presentar ahora a ellos. Nos acompañan Claudia, Raconto y Gonzalo Bendele presentando Los Monstruos. Mirá. ¡Pato! ¡Loli! ¡Loli, vení! Vení, 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 que te quiero decir algo. Escúchame. Escúchame. La recepción, a la regla, a la reina de la selva. Cuando te ven todos pierden la cabeza. Ay, cabezón, no te angusties, alégrate. No es tan duro ser mejor. Enseñale a todo el mundo que no pueden con vos. No puedo esperar ni un segundo más para ver todo, 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 todo lo que vas a lograr. Porque vos sos caso aparte. Una bendición, un pedazo de sol, un uno en un millón. Hasta la Biblia debería hablar de vos. En este mundo chato y bobo, entiendo que te sientas perdida, agobiada y hasta aburrida, como en un tonto laberinto. Pero si hablamos de verdad, el problema son los demás, que no entienden que vos no sos igual. Esta vez va a ser para mejor, ¿eh? Borrón y cuenta nueva, ¿eh? ¿Te lo dice mamá? Ya vas a ver. Todo va a ser distinto, como vos, en este mundo chato y bobo. Entiendo que te sientas perdida, agobiada y hasta aburrida, como en un tonto laberinto. Pero si hablamos de verdad, y con total sinceridad, el problema son los demás, el problema son siempre los demás. No les entra en el cerebro, no juegan al mismo juego y no entienden por qué no sos igual. Bueno, andá, a jugar, dale. Chao, nos vemos. Te vas a venir a la escuela. Dale, portate bien, ¿eh? Portate ya. Portate bien. Pero dale. Dale. El aplauso para Bosa y Claudia presentando Los Monstruos. Chicos, los vamos a invitar aquí a pasar el living. Un gusto recibirlos. ¿Cómo están? Bien. Bueno, claro, no había chance de que esa canción no la esté cantando a una mamá. Porque, ¿viste? Las madres siempre nos dicen, vos sos el mejor, ¿no? Vos sabés todo, claro. Yo digo, ¿de dónde vienen tantos piropos? De mamá, por supuesto. Porque esta obra trata de eso, de la difícil tarea de ser mamás y papás, pero también de ser hijos, ¿no? Cargar con todas estas presiones. Sí, sí, totalmente. La obra expresa las dificultades de ser madre y de ser hijo y las contradicciones que vienen de una cosa a la otra y cómo uno por ahí va mamando eso de arriba y cómo lo expresa al hijo y cómo ese hijo lo recibe, ¿no? Lo recibe, por supuesto. Siempre en un tono general de comedia. Es una obra con la cual se van a reír mucho. Y es un musical, además. Es un musical, además. Con canciones en vivo. Sí, que se hace en vivo, que también con músicos en vivo. Nicolás Bendeley y Marcelo Adaro, que interpretan también la música en vivo. Así que, bueno, es una linda propuesta como para pasar... Y con la dirección, aparte de Martín Chamorro, amigo, que es un genio, que está acá, también los vino a acompañar. Así que más tiene ese plus de bonita la obra. Totalmente. Muchos se van a sentir identificados siendo madres y padres, pero imagino que también uno como hijo va a decir, ¿eso me pasa con mis viejos o no? ¿Ustedes son papás? No. ¿Algún son papás? No, pero me imagino que lo encaran del lado del hijo. Tuvimos que encargar al lado del lado del... Sí, sí, sí. Hay un costado, ¿no? Siempre también maternal o paterno que uno tiene con... O sea, a mí me gusta tener muchos ahijaditos artísticos, por ejemplo, ese tipo de cosas, que también uno pone eso a la hora de hacer la obra, pero sí, como hijo definitivamente también... Sí, lo pueden contar. Claro, sí. Y la parte de los padres, ¿se juntaron a hablar con alguien para sacar las experiencias o cómo es la vida de una mamá o un papá para poder hacerlo la obra? Sí, yo creo que desde la composición tuvimos varias búsquedas y varios recursos. Lo que tiene de lindo el texto este es que en el texto estaba casi todo. Está tan bien escrito, es un texto de Emiliano Dionisi. Que ha sido súper premiada esta obra, además. Ha sido muy premiada. Y la verdad que el texto es tan rico y tan lleno de detalles y de cosas que uno lo lee y automáticamente ve a un padre, ve a una madre, ve a un hijo, ve las situaciones y se siente al toque identificado. Sí, y el plus que tiene también esta obra es que nosotros no solamente hacemos de padres, de mamá y de papá, sino que hacemos los niños también. Ah, se invierten los roles. Y cantamos como niños, entonces también tiene una dificultad. Qué desafío. Un desafío gigante. Y no quiero hacer spoilers, pero si pueden darnos un puntapié de por qué los monstruos. Claro. Bueno, los monstruos, lo que van a ir descubriendo el público al ver la obra, van a tratar de identificar quiénes son realmente los monstruos, porque son dos padres muy particulares, pero al mismo tiempo tienen dos hijos muy particulares. Claro. Ella está por un lado con su hija, yo estoy por otro lado con mi hijo. Son dos padres que no se conocen, pero que en el momento de la obra se van a empezar a conocer y van a compartir como estas experiencias de lo que están viviendo con sus hijos, que son dos nenes particulares. No son dos nenes de lo más común. Exactamente. Perfecto. Bueno, la invitación para todos los que quieran ir a ver esta obra, Teatro Imperial de Maipú, mañana, sábado, a partir de las 21.30, te acercás allí, puedes comprar tus entradas en Andes Tiquedo Online y si no en la boletería, una hora antes se va a estar habilitar. Tenemos una función más para los que no puedan ir a Maipú, que es la última del año, que es el lunes feriado 22 de noviembre en el Teatro Quintanilla, también así que... Está nuevito. Está nuevito, sin treno. Tenemos una ganas de estar ahí enormes. Y es una obra para toda la familia, pueden llevar a los chicos. Es más para adultos. Es una obra para adultos. Perfecto, para que lo tengan en cuenta entonces. Gracias chicos. Gracias chicos. Un gusto que nos acompañen y todos los éxitos para este fin de la función que viene. Muchas gracias. Vamos a ir a la última pausa de estos 200 programas de Mejor de Mañana y ya venimos para el cierre. Ya me quedé sin lugar para guardar todo el orgullo que me das. Ay corazón, date cuenta y avisa.